Más de un millar de vecinos de la localidad madrileña de Valdemoro se han manifestado este sábado en una marcha contra la corrupción bajo el lema Fuera Corruptos de Valdemoro, una manifestación en la que los vecinos han criticado duramente a su alcalde José Carlos Boza, que se encuentra encarcelado. Muy hartos de esto, de esta situación. Llevamos mucho tiempo sabiéndolo y no han tomado medidas hasta ahora. Estamos cansados ya de tanta corrupción. En Valdemoro llevamos aguantando esto. Desde el año 1999 el señor Granados empezó a ser alcalde y ha terminado con el señor José Carlos Boza. Los vecinos piden una disolución de la actual corporación municipal para que una gestora independiente se haga cargo del gobierno. Todos los concejales que han tenido que ver con los tres alcaldes, con Granados, con Moreno y con el actual Boza, tienen que dimitir, aunque solo sea por vergüenza, y dejar paso a una gestora que en mayo, en las elecciones, dé paso a un nuevo consistorio. Los valdemoreños reclaman que se continúe investigando a la corporación municipal. Además piden transparencia en la gestión de los recursos públicos. Gracias. 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 Gracias.